Chiapas volvió a conseguir logros históricos para el deporte en los Juegos Conade 2024, donde después de 14 años, las y los deportistas, entrenadores y el Instituto del Deporte en su conjunto, igualó el medallero de 2010. Estamos muy contentos porque tuvimos muy buenos resultados en estos pasados nacionales con ADE, que a nivel nacional es la competencia más importante para nosotros los institutos, donde tuvimos 68 medallas, pero lo que hay que recalcar es que fueron 27 de oro, que esto quiere decir que igualamos el mejor resultado de la historia que se llevó a cabo en el 2010, 27 oros y obtuvimos 18 platas y 23 bronces. La ex atleta Tania Robles, ganadora de 18 medallas de oro, felicitó a las y los deportistas, pues indicó que se trata de un gran esfuerzo y compromiso con ellos, con sus familias y con Chiapas. Se dice muy fácil estas 27 medallas de oro, pero ha sido un esfuerzo desde el día uno de esta administración de rehabilitar instalaciones, de darle capacitación a nuestros entrenadores, de darle competencias de fogueo y campamentos a nuestros atletas, para que ellos el día de su competencia importante, pues ya tengan bien estudiada la prueba, ya tengan bien estudiado cómo vencer esos nervios que siempre nos da a la hora de competir. Así es de que, pues 27 oros, muy, 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 muy buenos. Explicó cómo quedó el medallero, destacando la disciplina de patinaje, que fue la que más glorias generó al Estado. El deporte que más medallas sacó fue el patinaje, con cinco de oro, le siguió taekwondo, le siguió también luchas con cuatro oros, y de ahí tres oros de natación, tres oros de halterofilia, tres oros de tiro con arco, entonces, pues estamos muy contentos del esfuerzo que tuvieron los chicos y las chicas. A la directora del Indeporte se le entrevistó en la ceremonia de clausura de la primaria, telesecundaria y preparatoria abierta que alberga el instituto, donde ponderó la necesidad de conjugar educación con la disciplina deportiva. Pues este apoyo dentro del Instituto del Deporte, que se les da tanto el hospedaje con la Villa Juvenil, que se les da hospedaje y alimentación, el área de entrenamiento, pues obviamente las instalaciones, se les da escuela a los que quieran participar dentro de este proyecto de desarrollo y alto rendimiento dentro del Instituto del Deporte, entonces estamos cubriendo todas las alistas, y servicio médico, me está faltando también el centro de medicina y servicios eficaces al deporte, entonces todas las alistas para que se refuerce, se den bien los cimientos, y que el deportista el día de mañana lo único que se dedique es a entrenar y a la mera hora competir para sacar los resultados. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.